El pleito entre Luis Miguel y Araceli Arambra todavía persiste y es que ella aún no ha ido a cobrar, porque se preguntarán ustedes si es que todavía no la han notificado formalmente, y tal vez para todos nosotros sería una tontería que ella tenga que esperar, ¿no? Pero así lo dice la ley, y cuando esta suceda, Araceli tendrá que notificar a alguien para que haga el cobro de ese dinero. Todo esto se supo ya que el abogado de Araceli lo hizo mención. También reveló para sorpresa de todos que Luis Miguel no tiene ningún tipo de impedimento legal para visitar a sus dos hijos, agregando que lo único que hacen falta son ganas porque nunca ha existido ninguna clase de cuestión en donde la señora Arambra impida que el señor Gallego pueda ver a sus dos hijos menores de edad. Por otro lado, Luis Miguel dejó plantado a su público en República Dominicana. El motivo para esto, según se sabe, fueron problemas técnicos. Justificación que no cayó nada bien entre sus fans que no lo están perdonando, y le está cayendo una lluvia de críticas, entre las cuales había algunas que destacaban que la última vez que se presentó no lo había hecho para nada bien, y que el colmo era que en esta nueva ocasión se ponía a cancelar su presentación. Otros se cuestionaban qué pasaría con el dinero, si les iban a reembolsar el dinero o qué sucedería. Pero díganme ustedes qué opinan al respecto. Apóyeme con los comerciales, con los likes, compartiendo, comentando y sobre todo suscribiéndose, que yo los estaré leyendo.